Suenan campanas de boda para el boricua más sexy del panorama musical. Ricky Martin ha anunciado que se casa con su novio, el artista de origen sirio Joan Josef. El cantante ha hecho pública la noticia a través de un conocido programa de televisión norteamericano. El compromiso llega apenas medio año después de que se confirmara la relación entre el puertorriqueño y Josef, al que conoció gracias al interés por su trabajo como artista. Aunque no se han confirmado datos del enlace, el cantante que hace algunos años solicitó la nacionalidad española por su cercanía cultural con nuestro país podría estar pensando en celebrarlo en España. ¿Tendremos boda boricua la española?